Hola Lluís, buenas tardes. Chema Rodríguez, Geraldo Aragón. ¿Qué te deja más satisfecho y el resultado o el nivel de juego del equipo? Siempre el resultado. Una vez el resultado analizas todo lo bien que hemos jugado o todo lo mejor que hubiésemos podido jugar en determinadas fases. Es cierto que a raíz del gol de ellos creo que hemos hecho el mejor fútbol desde que estoy aquí. 20 minutos, 25. Lluís, ¿qué tal? Enhorabuena por la victoria. Hay una nota negativa del partido. ¿Qué le pasa a Vallejo y qué le pasa a Inestroza al margen de las tarjetas amarillas que se nos han acumulado? Sí, dos notas negativas. Una en cuanto a lesiones. Vallejo ha notado unas molestias en la parte posterior de la pierna. Creo que ha pedido el cambio. Necesitamos jugar al 100%. Y Freddy creo que va a ser más un susto que otra cosa después de una terrible entrada. Ha podido aguantar hasta que ha pedido el cambio. Pero no creo que Freddy sea nada grave y esperemos poderlo tener para el domingo que viene. ¿Qué tal, Lluís? Guillermo Cosquilla, Espíritu Deportivo. Buenas noches. Tercera victoria consecutiva del equipo, que era también una de las cosas que se pedía, remontada o en fútbol. ¿Son estas victorias las que hacen ganarse el respeto o por lo menos que le entren miedo a esos rivales directos? Gracias. No lo sé. No estoy en la piel de los rivales. Es cierto que tenemos que corregir muchas cosas. Una de ellas es que parece que reaccionamos siempre a un estímulo negativo cuando no hay razón para ello. Me gustaría que el equipo reaccionara a estímulos negativos siempre y cuando sean merecidos. O sea, que el rival le cueste o que haga un muy buen partido, unas muy buenas jugadas, pero no con tanta facilidad, ¿no? Entonces vamos a remolque y bueno, hemos tenido la suerte, como tenemos siempre que jugamos en la Romareda, pues del ambiente, ¿no? Que ha llevado al equipo a jugar creo que los 20 mejores minutos de la temporada. Vaya, desde que yo estoy aquí. Lluís, ¿qué valoración haces de Dongú más allá de los dos goles? Que bueno, es lo importante sino también el juego, lo participativo que ha estado. Sí, que doy las gracias a Ángel y al Pipa y a Buenacasa cuando vienen a entrenar que hacen mejor a Dongú. Dongú vino de un equipo en el cual era un líder total, un líder nato, pero se ha encontrado con la realidad del fútbol. No digo que eso no sea realidad, pero juegan a otro ritmo, ni mejor, ni peor, ni más fuerte, ni más suave. Y Dongú ha hecho lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho, porque también tiene a gente como a Marbert y a Rubén y a Wilk defendiéndoles cada día, y atizándole cuando pueden, y robándole balones, y al final es todo. Y tiene a Eric que les toje de balones, Balanza o a Freddy. Por tanto, si encima de eso marca dos goles, pues perfecto. Luis, quizá en la disposición más o menos táctica del partido, del equipo, el centro del campo ha sido distinto, a pesar de que has mantenido a Dorca, has mantenido a Ross y ha entrado Eric Morán, que ha vuelto además a ser el de antes de la lesión. Sí, mira, cuando pensamos el once, y digo pensamos en conjunto, es para que dentro de un mismo partido puedan surgir cambios, no de sistema, sino de posición de jugadores, sin tener que realizar un cambio, que ya a veces por las expulsiones o por las lesiones tenemos que realizar. Por tanto, ese centro del campo me puede permitir jugar con Eric, Dorca y Javi por adelante, o con Eric solo posicional y Javi y Albert en los carriles. Por tanto, bueno, buscamos un poco eso. Lo han interpretado muy bien, la verdad que Javi ha hecho un desgaste espectacular, y tanto Albert como Eric, después de tantas semanas sin jugar, han estado muy bien, dan fluidez al balón, dan velocidad de juego, tienen ideas, juegan muy bien en la posición que se les marca, y al final creo que los equipos, cuando son buenos, es porque el centro del campo tiene pozo, y tienen pozo para defender y para atacar. Luis, buenas noches, Cristian Serrano de Onda Cero. ¿Percibes que además en las últimas semanas el equipo está ganando en carácter y en solidez mental, que no se viene abajo, cuesta mucho más? Sí, 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 y eso te lo hacen los estímulos negativos que recibimos, ¿no? El otro día en Valladolid el empate, nos supimos sobreponer, bueno, al final del día anterior aquí también contra el Mallorca, bueno, nota que mentalmente el equipo sigue una línea, tiene una línea marcada y no le cambia para nada, exceptuando el día del Girona, que nos volvimos locos y creo que lo hemos rectificado con muy buena nota. Hola Luis, Frank Castalenas de Radio Marca, Zaragoza. Se ha percibido un cambio en la segunda parte, ¿no? Decías lo de la primera, lo de los 20 minutos que han sido los mejores desde que estás. En la segunda se ha apostado por otra cosa, por quizás esperar más atrás y buscar una contra, no sé si ha sido tema de planteamiento o simplemente ha surgido así. No, no, no. Unas cosas diseñadas, yo le digo, en la pizarra yo siempre voy a ganar porque tacho una cruz o pongo un nombre más aquí y más allá y yo siempre gano porque en la pizarra, pero lo difícil es ejecutarlo. Después de marcar el 2-1 queríamos seguir igual porque estamos bien. Lo que pasa es que eso requiere un esfuerzo tanto mental como físico que quizás no hemos sabido aguantar. Al final los equipos no se echan atrás porque el entrenador dice que se echan atrás y menos este entrenador nunca, nunca, va a decir que el equipo se echa atrás. Las circunstancias, el desespero quizás del Alcorcón, el de verse el Alcorcón de perdidos al río a pesar de que uno menos nos ha metido atrás, pero no porque nosotros queramos. Nunca, nunca, uno de mis equipos se va a meter atrás. No sé si lo dije, no lo recuerdo. Sí, me dicen que sí. Bueno, bien, bien. Lo importante era ganar. Bueno, yo firmaba el 0-1 con un buen fútbol con muchas ocasiones porque también es importante que no te metan. Pero bueno, es otro de los aspectos a tener en cuenta que vamos a ver si al final lo podemos utilizar o nos sirve o no nos sirve. Gracias. 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 Gracias.